Música Como joven que soy, vengo a hacerle un llamado a todo el pueblo cubano, sobre todo a los jóvenes, quedémonos en casa, cuidemos a nuestra familia, sobre todo a los ancianos, hagamos proyectos en nuestras casas con nuestros familiares, cumplamos con las medidas sanitarias, cumplamos con el distanciamiento social y sobre todo, protégete. Música